Música 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 Esa más cerveza estoy tomando yo Helada sin helar, estoy bebiendo yo Porque quiero olvidar y ya no recordar A esa mala mujer que ya no volverá 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 Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me despega la vuelta, que no me mate de hombre Eso no, 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 eso no, no, no Mujer es así, araña quiero Amor es así, ay no, 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 no Mujer con plata, eso sí quiero Mujer con guagua, ay no, 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 no